Retornamos hasta el norte, hasta Guarnes, para hablar del Torito. Ellos esperan recobrar toda la confianza de sus jugadores y conseguir las primeras tres unidades de este clásico. Espor hoy se prepara para el clásico del norte frente a Guavirá. Les será de mucho provecho el duro trabajo que tuvo durante estas dos semanas. Sí, la verdad que sí, la parte física fue muy dura. Dos semanas de arena, gimnasio, trabajo en la cancha, correr. Ahora creo que todos están correspondiendo muy bien en la parte física. Alá en Cochabamba no sentimos casi nada en la altura, pero en Cochabamba no se siente mucho. Pero ahora trabajamos en la parte técnica, en la parte tática, porque ahora viene el clásico domingo y tenemos que estar bien como estamos. Hay jugadores que están por llegar todavía, pero jugadores que están aquí seguramente son grandes jugadores. Y ahora hay que entrenar y esperar que domingo pueda ser un gran clásico y conseguir salir contra el fútbol. Por su parte, Tiago Dos Santos espera poder lograr un puesto en el Onceno, ya que la competencia por ser titular es dura en el Torito. Sí, claro que sí. El profesor ya me conoce desde el Oriente. Yo cuando jugué casi todo el partido allá, pero la competencia aquí está muy grande. Los grandes jugadores formaron un gran plantel y seguramente los que tuvieron la oportunidad de salir jugando tienen que segurar su puesto, porque los que están atrás seguramente van querer jugar y todos tienen condiciones de jugar y nada. Estoy muy feliz de poder estar aquí y pretendo de a poco, de cada entrenamiento, de cada partido conquistar mi espacio. Gracias.